Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Uno Uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! Jack y Jill subieron A buscar agua del pozo Jack se cayó Y se golpeó Y Jill tras él rotó Jack se paró Y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya Que sana estás Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron A buscar agua del pozo Se la llevaron A su mamita Que ama a su hijo Ejita Jack se fue Y a casa corrió Tan fuerte como pudo Y el viejo sabio Lo curó Donde el chichón estuvo Y Jill llegó Y se rió Y se rió De esa cura tan fea Y su mamá La regañó Por reír De pena ajena Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Anillo de rosas Flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Caminando por la calle Por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo encontré ¡Hola! 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 ¡Riga, riga, gig, gig! Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos ¡Riga, riga, gig, gig! Y nos vamos ¡Hola! 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 Aplaudimos y pisamos Y pisamos Y pisamos Aplaudimos y pisamos ¡Hola, hola, hola! Saltamos, salto Y bajamos Y bajamos Y bajamos Saltamos, salto Y bajamos ¡Hola, hola, hola! Riga, riga, gig, gig! Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, gig, gig! Y nos vamos ¡Hola, hola, hola! Subimos al tren Y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno Bam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó Bam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres Bam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado Bam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito Bam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis, juega y juega como ves Bam, pao, pao, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte Bam, pao, pao, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco Bam, pao, pao, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve Bam, pao, pao, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey Bam, pao, pao, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando